Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, hoy os traigo la segunda semifinal del torneo regional de Bochum, VGC 2020. Estamos en el stream de Victory Road, en la descripción os dejaré el enlazo, el enlazo no, el enlace, si queréis chequearlo. Y vamos con esta segunda, la primera, que fue en francés, que se llamaba François contra Lens, ganó Lens al final, en remontada. Y en esta segunda semifinal tenemos a un jugador muy veterano conocido aquí, un jugador español de aquí de casa, que lleva muchos años ya jugando. Toda la gente que ha tenido algún contacto con VGC seguramente lo conocerá, porque ya digo, lleva muchos años jugando y aún sigue topeando he hecho estos semifinales. Y aquí está, ¿no? Como podéis ver ahí abajo pone semifinales, o sea, campeón de 2011 del nacional de España, o sea, imagínate cuántos años iba jugando. Y como curiosidad os diré que en ese torneo yo perdí en top 8 y perdí justamente contra él, así imagínate, ya lo conozco desde hace bastantes años, ¿eh? Bueno, vamos a darle al play, Arcanine, Rotomwash, Toequis, Moodsail, Seblay y Ferrothorn. Ojo con ese Seblay, me gustaría ver a ver qué tal lo usa, si, bueno, veremos a ver si lo usa. Porque no es un Pokémon muy habitual en esta metagame, ¿eh? Puede abusar del prankster y tal, quizás para meter alguna lluvia, fake out, veremos, ¿eh? Bueno, en fin, lluvia o sol, pero para romper el clima, quizás, o para abusar de él, con Roto, Marcanine, veremos, ¿eh? Aquí lo tenemos a la izquierda, a Casti, ¿no? Toequis que seguramente, pues, llevará seguro debilidad, algo bastante, bastante estándar. Ferrothorn, muy útil contra todas esas hadas que invaden el metagame. Bien, y aquí tenemos al rival, Empresajan, no sé si tendrá algún mote, pero bueno, podemos ver que en 2016 quedó top 32 en el Nacional de Italia y ganó un regional en 2016. Quizás no ha tenido más suerte desde los últimos años o quizás no jugó, veremos, ¿eh? Gerardos, Gocitel, Riperior, Toequis, Torqual y Dusclops. Bastante sorprendente, Dusclops está subiendo en popularidad, es un Trick Roomer muy, muy safe, porque es tipo Fantasme, muy fake out, es muy vulcita y gracias a ese de Violite, no hay knockoffs, y tiene Willow Wiz, que sirve muy bien, ¿eh? Aquí sé que está en pequeño, pero podemos chequear igualmente de los equipos, ¿no? Porque no había terminado de comentar. Gocitel, que también sirve para Trick Room, Torqual y Riperior, que también funcionan muy bien con Trick Room, seguramente ese Riperior, el cual veremos con seguro de habilidad, ¿eh? Ese seguro de habilidad que se está amoldando a todo el meta, hay muchísimos Pokémon que lo usan y muchísimos Pokémon que pueden abusar de él, ¿eh? Gerardos que, bueno, seguramente, no sé, se juega con Moxie, ¿no? Pero quizás lo tiene con Intimidación, quizás con Moxie, Max Airstream, quizás para... Si tiene que no tirar el Trick Room, podría ser. Y Togex, Togex, que, bueno, algo me dice que tendrá seguro de habilidad. Tenemos las cámaras al revés, creo, lo cual ahora mismo puede ser un poco confuso, no sé si durante el combate se van a mantener. Porque tenemos a Kasti en la izquierda, pero en la pantalla es el jugador que ha jugado Sableye y Moxie, ¿vale? Y el que está abajo es el jugador alemán, Embre, ¿vale? Lo digo porque a las pantallas puede parecer un poco confuso, pero no nos equivoquemos, ¿vale? Abajo el jugador alemán, arriba el jugador español, ¿vale? Embre, que ha empezado con Gocitel y Togex, quizás ya para empezar el Trick Room. Kasti, que ha empezado con Sevelay y Mootsail. Ojito con Mootsail, ese... La habilidad, ¿no? Ahora no recuerdo cómo se llamaba. Joder, bueno, que se aumenta la defensa a los golpes. Bueno, básicamente. Ojo que Gyarados sí que lo lleva con Intimidación para bajar esa defensa... Estamina, esa es la habilidad, no me salía. Para bajar el ataque de Mootsail, para que no le pegue tanto. Aún así, si pega por Stab, tanto Gyarados como Togex son inmunes, así que no habría problema. El jugador alemán que ya empieza tirando Togex con Dinamax. Una práctica muy, muy habitual. Cuando más rápido te haces gigante, más podrás aguantar más turnos. Y más fácil activar el seguro de habilidad vaya a ser, ¿no? Kasti también decide Dinamax sea. En este caso, seguramente va a ser Mootsail. Sableye, yo lo veo como support, no tendría mucho sentido que lo hiciese. Efectivamente, aquí está Mootsail. A lo mejor es a Solvesto, a lo mejor es seguro de habilidad, ¿eh? Cualquier Pokémon... O la mayoría de Pokémon Dinamaxeados yo creo que pueden abusar de eso, ¿no? Sableye que ya empieza tirando Taunt, ha habido un cambio, ya no está Gocitel, así que quería evitar quizás algún Trick Room o algo así. Max Airstream contra Mootsail, el cual aguanta muy, muy bien, ya que seguramente va a tener ese seguro de habilidad. Aumento de velocidades y estamina que se activa por parte de Mootsail y aumenta la defensa. Más uno y Max Steel Spike que hará que esté a más dos de defensa ese Mootsail. Togekis que aguanta bastante bien el ataque de tipo a cero, ya que no es daño por Stap el... ¿Cómo se llama? El Max Steel Spike de Mootsail. Y ojo, ojo, que no se ha activado el seguro de habilidad por parte de Togekis. Ojo, porque podría ser... puede ser... no, ¿eh? Es que no lleva el seguro de habilidad con este Togekis, lo cual sorprendente porque es bastante meta jugar eso. Y de hecho le hubiese salido bastante mal a Casti si hubiese llevado el seguro de habilidad, porque ya estaría a más uno de velocidad y ahora estaría a más dos. Cambio por parte de Emre, que cambia a Gocitel. Max Airstream contra Mootsail, el cual va aguantando muy bien. Golpe crítico, pero aún así no logra quitar más de la mitad de la vida en dos ataques. Y eso ha sido gracias a ese crítico. Estamina de Mootsail está a más tres de defensa, lo cual le convierte en un tanque muy difícil de bajar. Foulplay contra Gyarados, que ha cambiado a Gocitel. Tiene un ataque bastante bajo, así que es normal que no quite nada. Y Max Steel Spike contra Togekis, el cual muere porque tiene que ser golpe crítico, efectivamente. Golpe crítico contra Togekis, porque si no, no lograba matarlo. Y eso es importante. Hemos visto que no llevaba la valla de acero, porque algunos Togekis lo usan. Hemos visto que no llevaba seguro de habilidad. Y eso indica que es posible que tuviese la Citrus o la Wikiberry, etc. Ojo, porque ese crítico ha sido importante. Porque si llevaba las vallas, fuese posible que no les haya activado. Y que podía haber aguantado bastante, bastante más. Ese Mutzel, que ya creo que está a más 4 de defensa. Bueno, ya he perdido la cuenta. Está bastante, bastante busteado. Más Steel Spike, que han sido 2 más. Dos estaminas, creo que está a más 4 de defensa. Pero Mutzel, que está a menos 2 de ataque. Eso es importante, porque ahora mismo no pega nada. Pero claro, claro, claro. O sea, porque está intimidado. Ese Togekis podía aguantar bien. Pero claro, como ha sido el crítico. Ese crítico de Mutzel ha sido muy, muy, muy importante. Ha sido totalmente influente. Intimidación contra Sableye no importa. Porque además si hace foul play lo hace con el ataque del objetivo. Y Mutzel sí que es bastante relevante. Cambio a Torquoal. Recordemos, no hay Trick Room activo. Ha cambiado a Gocitel por Torquoal. Ha ponido el sol. Sableye que tira Taunt. En este caso ya no es contra Gocitel. Es contra Torquoal otro cambio ahí. Y ese Gyarados que tira Taunt contra Sableye. El cual, bueno, como evidentemente tiene Prankster ese Sableye. No ha logrado pegar antes, ¿no? Max Rockfall. Ojo que eso es importante. ¡Madre mía! Lo ha matado. ¿Eso ha sido golpe crítico? ¡Ha sido golpe crítico! ¡Madre! ¡Madre mía! Embre está teniendo muy, muy mala suerte. Casti, que lo está teniendo todo un Mutzel intimidado. Ha logrado hacer dos golpes críticos. Que además han sido decisivos. Porque ha podido matar tanto a Togekis sin que se active. La hipotética, vaya que no sabemos. Como a Gyarados estando a menos dos. Ha logrado sacarle mucho partido al estar dinamaxeado. Y encima, que eso evidentemente no ha sido factor aleatorio. Se ha activado la arena, la cual ha quitado ese Sol de Torquo Alcasti. Que está teniendo una semifinal muy cómoda. Gracias a ese factor suerte. El cual ya sabemos que no podemos controlar. Y ahora que sigue, sigue. Con cuatro Pokémon. Sigue que Mutzel, que está a más dos. Cosa que no importa mucho porque Torquo Al pegará de ataque especial. Pero sigue además con Seveline con full vida. Fallplay, que va directamente contra Gocitel. No le ha quitado mucha vida. Pero poco a poco lo va bajando. Bodypress, a más cuatro de defensa. No logra matar al Gocitel. Le quita bastante vida, pero no es daño por stab. Heatwave, contra ambos Pokémon. Seveline sí que lo sufre. Mutzel que lo aguanta bastante bien. Yo continúo creyendo que lleva ese Assault Besk. Un objeto bastante frecuente, ¿no? Para ese Mutzel y Trick Room que se activa ahora. Torquo Al podrá pegar otra vez el Onda Ignea bastante rápido. Y con la vida que le queda a Seveline y a Mutzel terminar esos dos Pokémon. Pero recordemos que Casti aún le quedan dos Pokémon en la recámara. Le puede quedar Ferrozor, el cual sí que moriría muy duro contra Torquo Al. O le puede quedar Rotom, que sí que Torquo Al lo lidiaría bien. Está ido. Antes no ha decidido jugar está ido por si había algún problema. Pero ahora sí. ¡Himnosis! ¡Himnosis! Madre mía, ya me lo dijeron mis amigos que estaban viendo todos los combates. Se estaba spameando con varios equipos en el regional de Alemania. ¡Himnosis! Y sin gravedad. ¿Por qué? Porque dormir en este meta es muy útil. Gracias... Bueno, por culpa de los Dinamax. Porque dormir a un Dinamax es algo muy, muy bueno. Evidentemente tú puedes extrapolarlo. Pero viene muy, muy bien. Hemos visto ese Jaun de Toegis, algo totalmente estándar ya. Y ahora ese hipnosis que veremos si llega para quedarse. Yo os lo digo porque se ha jugado, pero a lo mejor solamente ha sido para el nacional. Doble Protek, Arkane Rotom. Así que este turno no pasará nada. Es importante porque al fin y al cabo la arena irá dañando a Gothitel. Y es un turno menos de Trick Room que queda. Hipnosis para dormir a Rotom. Ya que Rotom es el que más daño le puede hacer a ese Torquoal. Arkane, bueno, más o menos puede intentar lidiar. Torquoal no puede matarlo. Pero Arkane tampoco tan fácil. Los dos son por stab. Pero ese Rotom le puede traer una drogomba y matar a Torquoal. Ese Gothitel estará buscando un hipnosis de 60 de precisión. Van a poder dormir a Rotom e intentar bajarlo. Estallido, que ya no está full vida, pero aún así pega bastante. Pero sin Sol, que ambos Pokémon lo sufren. Un cuarto de vida menos. Hipnosis que falla contra Rotom. Y Thunderbolt que va directamente contra Gothitel para eliminarlo. Una vez quitado en medio Gothitel. Torquoal más o menos se puede lidiar. A Snar por parte de Arkane le quita bastante vida. Debido que single target y, ojo, golpe crítico. Y ahora yo creo que sí es GG por parte de Kasti. Que de hecho lo tenemos ahí. Lo pone el mismo mote incluso ahí arriba a la derecha. Al lado de mi cara. Al lado izquierdo de mi cara. Y aunque quede un turno de Trick Room. A lo mejor incluso podría no jugarse la Kasti. Tirar doble protect. Esperar que se termine el Trick Room. Porque a lo mejor viene algún crítico por parte de Onda y Knea. Y luego ya terminar tranquilamente. O a lo mejor ya decide Emre, jugador alemán. Retirarse y pasar directamente al segundo combate. Las dos cosas son posibles. Aunque realmente yo creo que ya Kasti ganará. Ganará porque ya le queda a Rotom. Que puede aguantar bien. El Onda y Knea ya no le hará tanto daño como un estallido. Porque bueno, antes tampoco era full vida. Pero aún así. Efectivamente Emre se decide terminar este primer combate. Primer combate que gana Kasti. Primero combate de esta semifinal. De esta segunda semifinal. Y ahora no sé qué está comentando. No sé qué le estará comentando. Pero bueno. Y ahora vamos a seguir viendo esta semifinal. Bueno, vemos que llevan música por ahí. Bueno, al menos el jugador alemán lleva cascos. Así que seguramente esto simplemente será para aislar. Para que no le chiven ninguna cosa desde lejos. Ahora los jueces están un poco solucionando algún problema. Seguramente sea el problema de que estén cambiados los lados. Más que nada para el espectador. Ya hemos visto que a pesar de que Kasti estaba a la izquierda. Estaban girados. Creo que el juez ha hecho algo así con las manos. Así que entendemos que vaya a ser algo por el estilo. Segundo combate que va a empezar en breve. Kasti que ha ganado de una forma muy cómoda. Realmente ha tenido mucha suerte. Ha sido dos ataques decisivos. Un crítico que no ha hecho activar una hipotética valla. Pero si no lleva seguridad ni la valla de tipo A0. Fuese posible que lo llevase la Citrusberry o Wikiberry. Y por parte de Kasti también. Otro crítico que ha sido el de Max Rockfall. A menos dos. Y sin stab contra ese Kiara 2. El cual ha hecho crítico y ha muerto de un golpe. Así que aquí lo tenemos. El agua de la vida. El agua que da sentido a la vida. Y ahora pues ambos rivales están eligiendo otra vez sus equipos. Veremos ahora si Kasti sigue teniendo suerte. O si la suerte esta vez va por el alemán. O vemos un combate donde la suerte no influya. Realmente ha sido muy muy decisivo. Pero ya sabemos que esto es Pokémon. Pokémon la Hax influye. Y es algo que no podemos controlar. Y como no podemos controlar. No podemos jugar. O al menos no se puede jugar tanto en torno a ello. Otra cosa es intentar por ejemplo. Tirar un nuevo una avalancha para flinchear. 30% está el porcentaje. Y a veces es necesario arriesgarse. O como cuando tiras un doble protec. Como hemos visto en la primera semifinal. Donde le salió bien. Por ejemplo a Len. Tirar ese doble protec. Se les está echando el tiempo encima. Aquí tenemos ambos equipos. Ya estamos. Segunda semifinal. Segundo combate. Si Kasti gana. Se clasifica directamente contra Len. Recordemos. Ojo. Combate entre españoles. Y si no. Ganará Emre defendiendo el título del propio país donde se está celebrando este regional. Mutsayl y Seibelay por parte de Kasti. Ahora sí está corregido la diferencia de pantalla. Ahora sí corresponde a la izquierda Kasti. A la derecha Emre. Abajo Kasti. Y arriba Emre. Y arriba tenemos Gyarados y Toegis. Hemos visto por parte de Kasti que ahora ha decidido jugar la misma abertura. Si no me equivoco antes ha jugado la misma. Y por parte de Emre que juega Toegis y Gyarados. Creo que antes ha jugado Gocitel. En lugar de Gyarados. Y luego lo ha cambiado. Creo recordar. Así que ya directamente ha empezado con eso. Prediciendo a Muchel. Ya que el daño por Stab. Era inútil. Y tenía que tirar Max Steven Spike. Que tampoco era tanto daño. Con la intimidación en campo. O por ejemplo. Dinamax. Que bueno. No se actuaría el seguro de habilidad. Porque ya hemos visto que no lo tiene. Emre que Dinamax sea. A Gyarados. Veremos si esta ha decidido hacer un daño por Stab. De tipo Agua contra Muchel. Que ha cambiado a Rotten Wash. El cual lo resistiría. O ha decidido hacer Max Airstream. Que también resistiría. O no Sableye. Pero que aumentaría la velocidad. Max Geiser. Contra ese Muchel. Que ha cambiado a Rotten Wash. Buen cambio por parte de Kasti. Eso si se activa la lluvia. El cual potenciará tanto los ataques de Gyarados. Como los ataques de Rotten Wash. Aquí tenemos a Toex tirando Dathin Gleam. Que deja a un PS a Sableye. Golpe crítico. Y golpe crítico a Rotten. Ojo. Sableye se ha activado la Sash. Así es como ha aguantado. Y Rotten que ha recibido también un golpe crítico. Ojo. Que comienzo a pensar que ese Toex. Tiene el objeto de Periscopio. Recordemos que Toex. Tiene Super Lag. Una habilidad que se está jugando cada vez más en este metagame. Super Lag. Que hace que los golpes. Que tengas más posibilidades de hacer golpe crítico. Y sumado además al Periscopio. Hace que tengas más posibilidades aún de hacer golpe crítico. Recordemos Periscopio no está prohibido en VGC. Para los jugadores de Overused. Si lo está en Singles. Pero no está prohibido en VGC. Así que ojito. Porque esos críticos. Podrían ser fruto del objeto de Toex. Viene Arkana. Yo lo sospecho. Es posible. Han salido dos críticos. Fuese posible. Intimidación contra Gyarados. Toex le es bastante igual. Rotom. No. Toex que tira Follow Me. Y para evitar que ese Thunderbolt vaya directamente contra Gyarados. Thunderbolt que efectivamente iba contra él. A pesar de ello es un daño súper efectivo. Y por Stab a tener en cuenta. Y Gyarados que tira Max Overgrow del latigazo. Para pegar a Rotom. Terminar con Rotom. Actuar el campo de planta. Que el único beneficiado aquí es Arkana. Ya que tanto Toex como Gyarados están volando. Así que no se llegaría a anacurar ni nada. Y además como no se reducen algunos ataques de tierra. Como Terremoto y tal. Porque los dos están volando. Tampoco importa mucho. De hecho. Bueno. Repairor sufriría. Pero ahora mismo no está en capo. Moodsail por parte de Casti. Arcanine y Moodsail. Contra Gyarados y Togekiss. Recordemos que ese Gyarados está intimidado. Pero está la lluvia puesta. Así que se puede. Se buffan los ataques de tipo agua. Y pegará más daño por eso. Aunque pegará menos por las estadísticas base. Gracias a esa intimidación. Rotom ya ha caído. El cual yo creo que era uno de los Pokémon que mejor le iba contra Emre. Porque ya que lo podía aguantar los staffs. Aunque sea Dacin Clim crítico y tal. Podía ser bastante, bastante dolor. Pero bueno. Aquí está Dinamax por parte de Casti. Lleva Moodsail y Arcanine. Seguramente será Moodsail. Aunque vete tú a saber. También hemos visto Arcanine en alguna ocasión. Moodsail gracias a ese hipotético que aún no tenemos confirmado. Pero Assault Best. El cual, bueno, le permitiría aguantar muchísimo más. Con la vida aumentada también. Con la intimidación también. A pesar de que está la lluvia. Y eso le puede, le puede hacer sufrir, ¿no? Follow me por parte de todo X. Arcanine que se protege. Así que ese Moodsail. El ataque irá redirigido hacia él. Max Geiser a menos uno. Pero con stab y lluvia. Contra ese Moodsail le quita tres cuartos de vida. Menos mal de esa intimidación. Porque si no hubiese sido kill. Estamina que se aumenta la defensa. Pero ojito. Ojito. Porque yo creo igualmente que lo matará, ¿eh? Max Steel Spy contra Togex. Togex que cae. Arcanine. El cual no ha importado mucho ese Protec. Ya que al fin y al cabo ese... Bueno, Togex ha tirado Follow me. Solo ha pegado Moodsail. Que además se cura algo de vida por el campo de tipo tierra. Incluso estando a más dos de defensa. Geiser a menos uno. Yo creo que aún así con la vida que le queda ahora ya poco puede hacer. Geiser a dos cae. Bueno, Cascada. Quizás puede buscar el... Quizás puede buscar el Flinch. Bueno, yo no es que el Flinch. No, es que incluso a menos uno y a más dos de defensa con la vida que le queda a Moodsail. Yo creo que sí. Que con los Tappi y la lluvia. Quizás le hace el kill un poco justo. Porque hemos visto cuánto le he quitado antes. Recordemos que el Mageser es más poderoso que Cascada. Así que estamos hablando de una base de ataque menor. También. Pero yo creo que sí, ¿eh? Que le hace el kill justo quizás. Pero yo creo que sí, ¿eh? Fake Out por parte de Gocitel contra Arcanine. Quizás para evitar un Willowiss contra Gyarado y asegurarse en que no lo mate. Waterfall que... ¡Oh, madre mía! Sí que lo ha llegado a resistir. Gracias a S2. Sí que lo ha llegado a resistir. Justo, pero sí lo ha llegado. Ojo que tenía Life Warped Gyarados. Antes lo habíamos visto también. Max Rockfall contra ese Gyarados. ¡Pum! En la cara. ¡Pum! Muerto. Esa estamina ha sido clave. Ha conseguido... Justamente además el turno en que ha bajado el Dinamax. Así que también ha sido muy importante. Si no, no lo hubiese conseguido. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Eh? Ha conseguido aguantarlo. Ha conseguido aguantarlo. Gracias a esta mina. Max Rockfall también quita la lluvia. A pesar de ello, tampoco gana ningún beneficio mucho el de ello. No como Tiranitar. Gocitel, que aún está ahí. Ha tirado Fake Out. Y el último Pokémon por parte de Emre será... Último en alemán. Torquall. Torquall como último Pokémon quita la arena, pone el sol. Pero amigos, recordemos que no está el Trick Room activo. Eso significa que Torquall va a ser el Pokémon más lento. Aún así, bueno, quizás puede buscar ese Protect. Moodsail puede intentar pegar ahí, aunque bueno, no sé. Podría hacer súper efectivo, pero aún así tampoco le quitaría nada. O veremos si decide centrar los esfuerzos en Gocitel en tirar ese Trick Room, el cual le puede venir bien a Torquall. Torquall Protect, Gocitel Trick Room. Quizás lee eso y le hace focus a Gocitel con Arcanine y Moodsail. Veremos, este turno está bastante complicado, ya que mal leído el turno podría costarle la partida. Es Gnar por parte de Arcanine, un movimiento bastante conservador, pero totalmente útil, ya que Arcanine... Bueno, Arcanine no tiene problemas contra Torquall y realmente Torquall es el último Pokémon. Aparte de Gocitel, así que no puede cambiar. Hypnosis que falla. Max ataque de tipo tierra contra ese Gocitel. Pero bueno, ha tirado Hypnosis, se la tenía que jugar. Realmente le servía bastante poderlo dormir, pero bueno, aún así ha fallado. Estallido por parte de Torquall, el cual pues bueno, termina con Moodsail, pero aún así ya ha hecho bastante. Y de hecho lo ha hecho bastante bien por parte de Casti. Y ese Grasiterraen que sigue curando Arcanine. Gocitel en este caso también y Torquall, ¿no? Ese Torquall que ha pegado estallido, a pesar de que no está full vida, ha sacado bastante vida. Arcanine, bueno, lo resiste. Evidentemente poco puede hacer, pero estaba a menos uno de ataque especial por el Snart. Y eso solo puede ir a peor. Es Sableye que sale en campo. Eso puede ser muy, muy peligroso, ya que puede buscar el Fake Out y Snart otra vez. Cuantos más Snart decide tirar Casti, más va a aguantar, ¿no? Sableye aún está con un PS, pero aún le queda otro Pokémon. No sabemos si va a ser Togekiss o Ferrozorn. Ah, no, no le queda ningún Pokémon. No, perdón, Moodsail está muerto. Rotom está muerto, perdón, perdón, perdón. No le queda ninguno más. Sableye y Arcanine son los últimos Pokémon por parte de Casti. Y Emre también tiene los dos últimos Pokémon. Lo cual, bueno, el Snart, pues ya digo, muy, muy importante. Pero aún así, ese Snart aún le falta bastante. Lo digo porque, bueno, no sé si era Spex ese Torquall. Fake Out contra ese Gocitel para que no tire de Trick Room. Lanza Llamas contra el Gocitel. Lanza Llamas por Stab y Consol. Así que ahora mismo estamos dos contra uno. Torquall que tira estallido. Quizás es Stab o quizás ya confiaba que pasaría este turno. O sea, Spex, perdón. Sevelye que cae. Arcanine que gana vida. Aún lo resiste bien. Veremos a ver al final quién gana. Porque Torquall, gracias a ese Grassy Terrain, se acaba de colocar con toda la vida. Pero está a menos uno. Pero los críticos pueden salir. Así que ahora mismo no sabría decir. Ya que el Arcanine que está jugando Casti es Arcanine estándar. Y por tanto, presuntamente tendrá Protec, Snarl, Lanza Llamas y... Bueno, Lanza Llamas barra Envite Ignio y Willow Wisp. No sé si lo he dicho bien. Willow Wisp, Snarl, Protec y Lanza Llamas barra Envite Ignio. En este caso, yo... Bueno, ya hemos visto que es Lanza Llamas. Si es este set, yo creo que incluso hasta podría ganar Emre. La verdad. Porque a pesar de que el Lanza Llamas le pegaría, yo creo que el de Torquall pegaría más. Y aparte que Arcanine ya está tocado. Ya está bastante tocado. El Torquall aún no ha recibido daño. Bueno, sí ha recibido daño. Pero evidentemente se ha ido curando. Arcanine que tira Protección. Está buscando que se termine el Sol probablemente. Protec por parte de Torquall. Ambos jugadores se protegen. Pero eso es ventajoso para Emre. Ya que ahora puede tirar Protec. En caso de necesitarlo. Pero yo creo que en realidad ese Protec le viene mal. Bueno, los dos pegan por fuego y los dos se benefician del Sol. Pero por contra, los dos rivales de cada entrenador también lo hacen. Así que vete tú a saber si están pensando en ello. Quizás los dos quieren que se termine el Sol. Mira que te digo. Lanza Llamas que quita bastante vida. Estallido. Pero que ya no está full vida. Quizás sí que sea Specs. No, no es Specs porque hemos visto que ha tenido Protec. Quizás confiaba... Bueno, aún con la vida que tiene ya menos o menos yo creo que estaría igualado. Con el Onda Ignea. Pero viendo que Arcanine es más rápido. El Onda Ignea puede ser que ya lo decide tirar, ¿no? Arcanine que tira Lanza Llamas aún con el Sol puesto. Contra ese Torquall. No tiene tanta defensa especial. Golpe crítico. ¡Madre mía! Ese crítico Hitwave por parte de Torquall contra ese Arcanine que es bastante más bulky. Y eso, amigos, yo creo que es todo por hoy. Yo creo que igualmente ese crítico no influenciaba porque Arcanine era más rápido. Yo creo que Torquall aguantaba otro Lanza Llamas. Pero Arcanine aguantaba más y menos. De hecho, le quitaba menos el Onda Ignea porque el Sol se ha terminado ya. Así que yo creo que igualmente ganaba Arcanine. Sí que es por el filo con el canto de un duro, ¿no? Como diríamos. Pero aún así yo creo que hubiese ganado ese Arcanine. Es un Pokémon que ya estaba dañado. Así que los peces con los que empezaban eran inferiores a los totales. Torquall tenía 177, pero Arcanine era unos 140. Pero Arcanine se juega... Bueno, se puede jugar más defensivamente. Pero en general tiene unos stats de defensa especial superiores a Torquall. Lo digo de memoria, pero creo que es así, ¿vale? Torquall que se protege. No sé qué tiene en mente. Lanza Llamas de Arcanine. No sé si está esperando a que se termine los PPs o algo así. O si está haciendo... Estal de tiempo. En cualquier caso, recordemos que el tiempo aquí funciona ya diferente. Hace muchas generaciones. Muchos, bueno, muchos VGCs. Ahora, Arcanine pues habrá pegado Lanzallamas. Así que da igual que haga correr el tiempo Emre. Porque el contador de tiempo de Casti ya estará aturado en el momento en el que clique Lanzallamas. Y por tanto, no habrá forma de que gane por tiempo, ¿eh? El Time Stall ahora mismo no tiene cabida. No tiene cabida porque funciona eso. Bueno, de hecho, el tiempo está tal como funciona ahora mismo la normativa de tiempo. Está hecha totalmente para que se eviten justamente este tipo de situaciones. Por fin ha decidido atacar. Protect. No sé si está haciendo Protects por a ver si se le terminan los Lanzallamas. Pero bueno. Sin Max PP ya son 15, si no me equivoco mal. O 10, no sé. Pero en cualquier caso, con Max PP creo que son 16, así que no va a pasar nada. No sé si está esperando el tiempo. Hemos visto que el tiempo de Casti se ha reducido 3 segundos, creo, o algo así. Y el tiempo de Emre se ha reducido considerablemente. ¡Ojo! 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 Porque sí que el total de la partida va corriendo. ¡Ojo! 50 segundos. Es un tiempo inferior al tiempo de Emre. Y eso significa que a lo mejor sí que puede hacer eso. Aún así, yo creo que gana por peces. Arcanine igualmente. Aunque termine el tiempo. Aunque no sé si recuerdo mal el tiempo. ¡Protek! ¡Protek! Que no llega a conectar. Lanza llamas de Arcanine. Y aquí está. Conecta. Torqual. ¡Oh! Torqual lo resiste. Vamos a ver el final del tiempo. Pero aún así, creo recordar que en cuanto se termine el tiempo, se hace el último turno. Lo digo de memoria, pero creo que es así. Y aún así, si funciona como las anteriores generaciones, va por PS. Entonces, 0 segundos. Aquí lo tenemos. Emre, que ya no le quedan... Bueno, se ha retirado ya. Hemos visto el final del tiempo, pero realmente poco más. Casti, que se clasifica para estas semifinales. Casti, que aquí lo tenemos con su bandera, ¿no? Casti, que ya por fin ha ganado un combate bastante, bastante holgado. Sobre todo el primero, el cual no ha tenido muchos problemas. Y, bueno, vamos a ponerlo aquí en pausa, por ejemplo. Y, bueno, vamos a comentarlo un poco, ¿no? Al contrario de Eden, Casti, de hecho, ha ganado con un 2-0 bastante, bastante holgado. Sin ningún problema. Ciertamente, en el primer combate, sí que ha... Yo creo que ha influenciado bastante esos golpes críticos. Pero aún así, el segundo también ha podido ganarlo. Y quizás hubiese ganado el primero Emre, pero el tercero lo hubiese ganado Casti. No lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la Hax es parte del juego. Y en esta ocasión le ha sonreído a Casti. Así que, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos, comentad, dadle un like. Podéis irme en Twitter, LunaXXL99. Encontréis acá abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!